Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios, transmitiendo para 1300 de amplitud modulada Radio Mexicana, al igual que en múltiples sitios de Internet, Facebook Live fundamentalmente, aunque más tarde colgamos la transmisión a diversos medios extras, pero pues estamos en Solo Negocios Live, en Facebook Live de Solo Negocios, de Radio Mexicana, y en su caso, bueno, pues también el de IMEFA aquí en Ciudad Juárez. Bueno, pues vamos a empezar con mucha información, tenemos relevancia de lo que es la temática económica y jurídica al día de hoy, y algunos planteamientos en la parte jurídica sobre algunos tópicos vinculados a lo que es pues iniciativas de ley que ponen más que nada nervioso al contexto, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar, le voy a ir también compartiendo mi pantalla para que pueda destacar lo que estamos viendo y que en su caso, pues nos acompañe con la transmisión misma en este sentido. Bien, tenemos primero que nada en la Universidad de Texas el paso publicado el pasado primero de junio, ya hace una semana, el documento que está en pantalla, que básicamente es el Border Black Business Barometer que nos presenta el doctor Fullerton. No he podido estar en contacto con él para poder acordar la reunión, así que pues yo voy a comentar algunos puntos generales. Primero que nada, cuatro meses de que la pandemia el coronavirus ha generado ya impactos importantes en la economía regional del BorderPlex, el Banco Federal de la Reserva de Dallas en el paso, en la parte de su oficina del paso, tiene su índice de negocios o índice de ciclo de negocios metropolitano, señala su mayor baja en la historia en abril. Correspondientemente, el indicador de estrés de economía del hogar en el BRMP del paso, en lo que es el proyecto de modelaje econométrico que tiene para la región fronteriza, pues señala también el más grande caída en un solo mes durante el mes de abril. La Reserva Federal llevó a bajar la tasa para el mes de abril o aplicable al mes de abril. Hoy tuvo reunión el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, con el que tomó una determinación y ahorita vamos a hablar de ello. Pero bueno, esto contemplando la parte de abril, pues señala que ha movido las tasas de instrumentos de tesorería, a menos de 1.50%, bastante más notorio de lo que fue el año pasado. Mercados laborales regionales con un deterioro sin precedentes. El Condado del Paso y su desempleo creció de 3.8% en febrero a 14.8% en abril. El programa SNAP, o las famosas estampillas de apoyo nutricional, en registros, creció cerca de 10.000 personas en el mes de abril y se espera que continúe creciendo. O sea, es como una especie de indicador de pobreza para el Paso Texas y para los Estados Unidos en general, ¿no? Los estímulos indican, perdón, las simulaciones indican del modelo BRMP que el ingreso personal total está tendiente a bajar en una noción anual o en una comparativa anual. Por primera vez, desde 1975, cuando ocurrió la recesión derivada de la crisis del petróleo de aquella época, de 1975. Poquito tiempo, 44 añitos, nada más. El paso, mercado de vivienda, también ha cambiado. En abril, las ventas de unidades familiares o unifamiliares bajaron 104 desde un año similar atrás, ¿no? O bueno, de un mes similar a un año atrás. El total de listados de viviendas fueron 2.124 y sustancialmente por debajo de las 2.492 que se tenían un año atrás. La caída en listados mantiene inventarios en tendencia de 2.9 meses, pero por la expectativa es que esto amplíe, ¿no? O sea, que los inventarios se queden más tiempo en manos de los vendedores de las viviendas. Dado este desarrollo, el precio mediano de la vivienda unifamiliar es de 164.950 dólares, 3.4% más alto de lo que fue un año atrás. Una tendencia inflacionaria superior a la inflación estadounidense, pero estable todavía al momento. Aún cuando es una disponibilidad este escenario de precios, pero dado que los ingresos empiezan a declinar, pues obviamente las tasas hipotecarias y los escenarios de hipotecas fijados en tasas, pues empiezan a caer por debajo de niveles de años previos. La tasa de 30 años, por ejemplo, tuvo un promedio de 3.15% y la de 15 años 2.62%. Los periodos de gasolina en la Ciudad del Sol tuvieron un promedio de 1.65 dólares por galón en la gasolina tipo regular en el mes de abril. Es 88 centavos menor de lo de un año atrás y recordemos que tiene mucho que ver con el contexto completo, pero en particular la situación de OPEP, que en el mes de abril todavía no amarraba completamente su acuerdo OPEP, ¿no? El OPEP Plus. En términos reales, el precio de la gasolina regular cayó al nivel más bajo desde marzo de 2003, cuando la economía nacional salía más bien de la recesión .com que ocurrió en 2001 y la economía regional en aquel entonces experimentaba los efectos del síndrome de salida de manufactura local en esta región hacia China. Recordemos en 2001 cuando se nos iban algunas maquilas, ¿no? La zona metropolitana de Las Cruces también experiencian una caída enorme en el escenario del COVID y, bueno, pues la tasa de desempleo de la condado de Doña Ana está en 11.4%. El dato previo más bajo era de enero de 1996. Los registros en SNAP, en las estampillas famosas, son de 27.038 personas en marzo y pues esperan más hacia futuro para el mes de abril. Los mercados en materia tipo cambiaria pues tuvieron un escenario de debilidad para el peso notorio en marzo y abril. En términos nominales, el tipo de cambio fue en promedio 24.26 pesos en abril por dólar y el dato de tipo de cambio real creció 145 unidades. El escenario más débil desde diciembre de 1987. ¿Qué pasó en diciembre de 1987? Estamos en medio de una recesión en México, ¿no? Se recordará de las suprainflaciones del 85 con 100% de inflación, 150% de tasas de interés y escenarios pues sumamente difíciles que nos llevó a un tipo de cambio sumamente agravado en diciembre del 87. El cierre de fronterizo para tráfico no esencial pues obviamente ha llevado a que los esperas en tiempo de cruce pues hayan caído a prácticamente nulo, ¿no? El cruce de vehículos personales y peatonales cayó más del 50% respecto a un año atrás y el cruce de tráfico de transporte pues cayó 24% en consonancia y ahorita vamos a ver el indicador en unos minutos de balanza comercial pues obviamente tenemos un escenario bastante notorio a la baja en comercio exterior. En el mes de abril las operaciones de nuevas órdenes en el norte de México fueron de 31.9 unidades porcentuales indicando una contracción fuerte en la manufactura en esta región. Este desarrollo fue acompañado de una importante baja en nóminas en Ciudad Juárez que ahorita veía el reporte de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez y si no me equivoco hemos tenido como 10.000 empleos en los dos meses marzo de abril este mayo todavía no tenemos el dato y dirán, bueno, pues no es tanto cuando hablas de los millones en Estados Unidos bueno, es Juárez con 450.000 empleos pierdes 10.000 pues obviamente es una proporción importante pero además se va a acentuar en semanas entonces hay que tener ojo en el asunto la recesión COVID-19 también se traduce en notorios volúmenes más bajos de datos disponibles cierto, Inegi nada más vámonos con Inegi tenemos índice nacional de precios bueno, de una vez balanza comercial aquí tengo balanza comercial y este es el indicador de balanza comercial vea usted 2018 enero tenemos aquí en el marcador todavía no se pone la pantalla ah no, es que tengo que cambiar espérame un segundo este la falta de de costumbre de uso de este asunto acá está screen 1 ahí está prácticamente en un segundo ahí está ese es el gráfico de la balanza comercial mexicana el cual bueno pues tiene este escenario de vamos a decir un declive notorio en este mes de abril y en su caso pues destacamos digo la gráfica viene desde 2018 como usted puede ver del lado izquierdo luego 2019 que si le pusiéramos una tendencia aquí y no lo hice discúlpeme este sería un poco superior pero con una tendencia bajista en determinado momento y obviamente notoriamente la caída abrupta de de este este escenario ¿no? aquí voy a poner el spotlight y mire usted nada más esta caída abrupta marzo-abril impresionante vámonos a datos rápidos ah no me deja porque estoy acá con el spotlight ah ya lo movió y pues tenemos una tendencia en febrero-abril de un déficit enero perdón un febrero con superávit un marzo con superávit y un abril con déficit y ahí diríamos bueno pues más o menos van moviéndose las cosas el problema es que vean la dimensión de las cosas digo en abril del año pasado teníamos 39 mil 500 millones de dólares en exportaciones ahora tenemos 23 mil 384 millones una caída de 13 mil no 16 mil millones de dólares entonces impresionantemente doloroso el golpe económico que nos está impactando en este momento estas condiciones y bueno pues obviamente nada grato para la economía mexicana eh vámonos otra vez al pdf ¿dónde me quedaron? vámonos pues es aquí ahí está y vamos a ver ahora el indicador de precios antes del corte me quedará como un par de minutos rápidamente índice nacional de precios al productor mayo 2020 y tenemos un escenario de una disminución de 3.12% perdón de .01% mensual y es que no hay movimiento en el indicador total en el mes de abril de mayo perdón y un año atrás fue una baja de .01% y en su caso el crecimiento anual fue de 2.77% el año pasado este año 3.12% un ligero impulso mayor pero viendo la tabla aquí que muestro pues encontramos como si hay una movilidad de precios notoriamente en particular para actividades secundarias que pudieran provocar en una variación anual un problema en productos finales que tarde o temprano se puedan traducir en un conflicto inflacionario voy a ir a corte y regreso en segundos para comentarle precisamente a partir de el criterio de este dato lo que puede pasar en inflación y regresando al corte hablamos ya propiamente de inflación mexicana no se vaya siga en solo negocios déjeme ver si estamos en corte porque ya sabe que no escuchamos acá regresamos no se vaya continúe en radio mexicana bien estamos en corte y este estoy buscando la inflación donde la dejé aquí está bueno pues el el criterio inflacionario no es grave pero pudiera grabarse y el problema es que estamos en el contexto de una serie de mercados o sea o de un mercado alterado tanto en la oferta como en la demanda provocando potenciales cierres de empresas que en su caso puede terminar implicando pues un conflicto de precios notorio a partir de modificaciones en competencia económica por ejemplo o de el propio hecho de que aunque no hayan violaciones de competencias y cierran tus competidores y te quedas como agente monopólico pues obviamente puede haber un problema de precios entonces tenemos mucho interés de ver qué es lo que va a ser el Banco de México a partir de lo que hizo hoy la FED a partir de estos reportes y bueno pues veremos la posición del banco en pues un tanto ¿no? entonces bueno este la parte del índice nacional de precios al productor es la inflación que podemos decir tenemos un escenario de precios entre cadenas productivas moviéndose ¿no? prácticamente a nivel nulo en el mes como vemos aquí pero anualizado más impulsado que un año atrás ¿sí? dos en actividades secundarias un movimiento más notorio así como las terciarias incluso superior a la inflación nacional que ahorita voy a reportar y finalmente en el contexto de en el contexto de lo que puede provocar esto sobre todo por escenarios de distorsiones tipo cambiarias y otros más vamos a 15 segundos de entrada al aire entonces ahí estamos en solo negocio radio de nueva cuenta vamos a terminar de hablar entonces de índice nacional de precios al productor le decía aquí en el corte básicamente tenemos un movimiento nulo en el mes pero anualizado 3.12 cuando el año pasado en este mismo mes fue de 2.67 perdón y en su caso pues obviamente esto nos lleva a una concepción de que hay un movimiento de presión en precios en las cadenas productivas énfasis marcado en la parte final de actividades secundarias como puede destacarse aquí en donde estoy apuntando 5.54% ahora nos vamos a inflación ordinaria y bueno pues la inflación ordinaria en este mes de mayo termina siendo 0.38% con la subyacente 0.30% y la no subyacente 0.66% ¿Say what? bueno la inflación que concluye que incluye perdón mercancías como alimentos bebidas tabaco mercancías no alimenticias vivienda educación etcétera no tiene grandes problemas inflacionarios en principio pero si podemos destacar alimentos bebidas y tabaco con un movimiento fuerte que impulsa lo que no se impulsa en los demás por ejemplo mercancías no alimentarias pues baja .31% ¿por qué? bueno porque la gente no sale a comprar no hay consumo olvídate que suban los precios o educación pues no es un mes en el que cambian los precios educativos porque mayo pues está medio semestre o medio año escolar ¿no? en cambio la subyacente si tiene algunas alteraciones preocupantes como frutas y verduras 5.88% y agropecuarios 1.34% en la integración de frutas y pecuarios en su caso en energéticos tenemos una baja importante .09% o sea es positivo el indicador pero ciertamente no es tan fuerte su alza tarifas de gobierno también no se mueven normalmente se movilizan a principios de año y energéticos un poco más alto pero habrá que ver el impacto con la parte de subsidio eléctrico que recibimos en la frontera norte del país o en los estados norteños por el calor entonces en ese sentido la inflación no subyacente se refiere a la la inflación volátil que se mueve con los precios energéticos o los temporales que ocurren en la agricultura y la inflación subyacente pues se refiere a la inflación no volátil que es la más controlable por parte de la política volataria ahora ahí hablamos de los indicadores mensuales que pasa rápidamente en los anuales tenemos una inflación de 2.84 ¿se acuerda la inflación de productor total? 3.12 es mayor normalmente tiende a ser mayor la inflación de productor el problema es que venga acelerándose porque eso puede terminar traspasándose a inflación de consumidor ahorita es 2.84 no tiene preocupación la no subyacente tampoco tiene tanta preocupación y además en energéticos en el anualizado vea usted la baja o sea si nos aplican el subsidio a los consumidores ordinarios como podemos ser de hogar o de comercios pequeños en la CFE y pues bien es algo que cada año se hace pero ciertamente nos puede preocupar frutas y verduras un alza de 17.8% puede destapar el asunto del movimiento de precios tarde o temprano y por otro lado alimentos y tabacos en consecuencia también pueden tener una implicación inflacionaria al igual que educación anualizado porque hubo alzas a finales del año y se fueron impulsando los precios no porque hubiera alzas en el mes de mayo propiamente sino en el anualizado y entonces obviamente en esa tesitura aquí hay elementos que presionan la inflación si bien va con un cierto sesgo bajista la subyacente la controlable por política monetaria pues habrá que ver si realmente llegamos al escenario que queremos en materia de estos precios rápidamente monta de inflación me voy al tema inflacionario por ciudades para nada más comentar cómo estamos bueno en productos le destaco chayote 70% prácticamente 71% de alza naranja 22.5% chile serrano 27.6% jitomate 27.93% al alza que bajó más la electricidad frontera norte de nuevo subsidio es un mes recurrentemente deflacionario fue inflacionado preocupa pero pues finalmente no está generando impacto hoy todavía pudiera venir impacto posterior huevo 10.21% a la baja limón 16.28% a la baja y pepino 22.44% a la baja ciudades más desinflacionadas las del sur ¿no? Atlacomulco en Estado de México igual a Guerrero Córdoba Veracruz y Zúcar de Matamorros en Puebla las menos inflacionadas Mexicali Hermosillo Esperanza en Sonora Culiacán Sinaloa Guatabampo Sonora y acá abajo estamos Chihuahua Jiménez y Juárez en el Estado de Chihuahua nos vamos a expectativas las expectativas del sector privado en materia de encuesta Banxico para esta presentada el primero de junio pasado para el cierre del año tenemos una inflación esperada en 3.04% media de mayo 3.46% para el 2021 no se esperan problemas inflacionarios esa es la encuesta que hacen especialistas en materia pero si hay algunos indicadores que pueden preocupar y hay que volver a ver que está pasando y tratar de evitar problemas recordemos esto es eterisparibus y no pasa nada extraordinario pero no estamos en un escenario eterisparibus estamos en un escenario de crisis que puede provenir a una serie de consecuencias como cierre de empresas que acorten la competencia en diferentes subsectores de la economía y que una competencia acortada y un grupo o un solo agente económico vendiendo en ese mercado ya acotado puedan eventualmente tener una influencia en el precio inflacionario en consecuencia para el consumidor crecimiento PIB anual menos 8.16 es la expectativa de los especialistas para el mes de mayo 2.51 para 2021 con una recuperación esto también eterisparibus en la noción de que tengamos una caída fuerte este año sobre todo en nuestros primeros trimestres y empezamos a una recuperación porque se reabra la economía pero se está tomando en cuenta un segundo rebrote del COVID o bueno más bien un primer rebrote o sea una segunda instancia y un segundo rebrote que nos alargaría hacia 2021 las cuarentenas potenciales y por lo tanto las recesiones que llevarían a 2021 también terminar siendo negativo el año tipo de cambio 23.30 expectativa en el 2020 al cierre del año para 2021 23 pesos por dólar obviamente también en el set disparivos del que estoy hablando y la tasa de Banco de México 4.49 ahorita estamos en 5.50 o sea 100 puntos menos 20.21 mantenerse estable ¿no? más o menos y finalmente la encuesta de Banamex la encuesta de Banamex es más o menos la misma se publicó el 5 de junio y nos dice más o menos lo siguiente se espera que en el mes de junio haya un 50 puntos base de baja en la tasa del Banco de México que se llevaría a cabo el 23 y 24 ah no 23 de 24 encuestados estiman que va a ser en 50 puntos base de la baja y que para el cierre del año va a ser en 4.50 en simultáneo con Banco de México ¿no? las estimaciones de tipo de cambio en 2020 se mantienen estables se cerraría el año en 22.95 muy similar al Banco de México y perdón este 23 pesos para el 2021 estabilidad tipo cambiar es lo que esperarían estos especialistas el pronóstico en consenso de la inflación es de 3% en mayo y 3.1% en junio bueno pues esto fue la semana pasada acabamos de dar con la inflación y pues la inflación fue de 3.0 no 2.84% este acá está y que obviamente pues están por debajo ¿no? también puede traer temas ¿no? obviamente ah para el final del año ¿qué se espera? no, no la pusieron la de final del año inflación para el final del año perdón crece a 3.20% desde el 2.98% de un mes antes de una quincena atrás que se hizo esta encuesta y este para el 2021 3.50% entonces aquí si hay una expectativa de mayor inflación y sin embargo el resultado mayor no fue tan inflacionado pero si el de productor esa es mi preocupación expectativas de producto interno bruto ligeramente a la baja menos 7.8% cuando el mes pasado fue la quincena pasada fue 7.6% para 2021 ah no pero los rangos ¿verdad? 7.8% pero los rangos van desde 10% negativo hasta 6% negativo los más optimistas 2021 se mantiene estable en 2.5% esperando un escenario de recuperación ahora les voy a mostrar no me has dejado encontrarlo acá están este estudio de Manpower que es esta empresa de asesoría en materia organizacional fundamentalmente como un tema amplio y que en su caso plantea algunos escenarios interesantes para México me voy a ir al resumen porque tiene muchos escenarios bueno aquí está Nacional para México y este nos dice lo siguiente segundo trimestre 2020 aquí que habla ¿no? encuestas de expectativas de empleo o sea vamos a contratar más gente o no bueno el tercer trimestre que es junio julio y agosto no es cierto marzo abril mayo julio julio agosto septiembre ese es el tercer trimestre julio agosto septiembre solo hay 7% de expectativa de aumentar la masa laboral 16% a la baja sin cambio 71% 6% no sabe la tendencia neta en el país se espera una contracción en la generación de empleo o sea no es desempleo sino es vas a contratar gente menos 9% las respuestas y este es el histórico de 10 años que podemos ver cómo se ha ido moviendo hacia arriba el mejor año posiblemente hacia enero 2013 de ahí con una cierta pendiente bajista todo el tiempo pero notoriamente una caída bruta para este tercer trimestre trimestre déjame ver si está Juárez porque recuerdo que me hablaron de que estaba el de regional para el norte por ejemplo nosotros estamos en norte la tendencia neta con ajuste menos 5% vean el centro 14% el valle de México 15% terrible lo que se espera para este cómo se llama para la ciudad de México el valle es Chihuahua Coahuila Durantos y Zacatecas déjame ver si tenemos Chihuahua individual comparativo por estado respecto tendencia neta del empleo nacional estamos por encima hasta 8 unidades de la tendencia pero obviamente no se canta victoria de cualquier manera tenemos en el escenario por ciudades una situación bastante conflictiva vea usted tercer trimestre menos 3% de generación de empleo en Ciudad Juárez con respecto al nacional de menos 9% pues hoy estamos mejor pero obviamente un escenario pues sombrío para la generación de empleo de manera notoria ese sería el estudio de Manpower y me sigue el de productividad de Inegi que aquí está y que también hay un bajón en la productividad que le diré hay temas más interesantes en la productividad porque destacamos que hay operaciones home office famosamente llamado teletrabajo que muestran mayor productividad del trabajo en casa y he visto en algunas fábricas que se trabajó durante esta cuarentena pero con un personal sumamente reducido y también fueron más eficientes y productivos ellos solos que teniendo todos los compañeros trabajando de cualquier forma el índice global de productividad laboral de la economía muestra en horas trabajadas respecto al trimestre premio una caída de .4% y respecto al año anterior obviamente 3% y luego este tendríamos el escenario de actividades primarias mejoró fuimos más demandantes de alimentos obviamente secundarias cayó 4.1 terciarias cayó 3.2% así que el escenario pues bastante mal también en productividad bien voy a ir a corte en la radio regreso en segundos le invito a seguir aquí en solo negocios no se vayan vamos ya en comercial y nada más le dejo aquí el recado al buen Arturo avisa un minuto y 15 segundos de regresar por favor listo bueno pues como usted ve las expectativas de generación de empleo mal las expectativas económicas pues obviamente mal no hay más y Juárez un poco mejor creo yo en mucho por la expectativa de que la maquila aún cuando la economía estadounidense esté a la baja rescate un poco el escenario y eso sería lo mejor que podría pasar sin embargo el problema es que tan rápido va a ocurrir el ideal que ya no existe es que el gobierno hubiera entrado con recursos como no tiene recursos que hubiera entrado con deuda y finalmente se dicen deuda pero no para esto y bueno pues un desastre entonces ya como no está en manos del gobierno ahora estamos en manos de la economía estadounidense para variar y en su caso pues obviamente encontraríamos en el contexto la perspectiva de un escenario de alta dependencia con expectativas bajas de que la economía estadounidense resurja rápido y sobre todo a partir del mal manejo de la pandemia Estados Unidos y México a la par con retornos a la actividad se supondría legalmente en México más parciales pero en la realidad nos dejan a muchos agentes económicos regresar a actividades cuando quizá no debería y dos no haya autoridad suficiente capaz y con normatividades bien estructuradas pues para que sancione a quienes no deba de regresar en actividades incluso al contrario una actividad no esencial podría estar operando ahorita llegan y lo sancionan y pues mañana con un amparo te lo zafas porque no hay normas bien estructuradas para las sanciones que quieren aplicar o sea ahí hay lineamientos técnicos ahí hay cosas que van a poder plantear y presuntas sanciones que te dicen las autoridades pero a la hora de demostrarlo jurídicamente no tiene nada entonces es terrible ¿no? el actuar dado eso muy probablemente regrese un rebrote cuando se vea un rebrote de la pandemia volvamos a saturar los hospitales porque es México y no tenemos capacidad de instalar suficiente y volvan a llamar a una cuarentena y entonces el escenario económico no hubo y si esto mismo pasa en Estados Unidos aunque tienen más capacidad hospitalaria pues probablemente tengamos un contexto bastante oscuro en esta materia en 15 segundos entramos a solo negocios y bueno pues ya me voy a dole el otro documento que les quiero mostrar y me parece que ya estamos entrando ya estamos al aire aquí en solo negocio radio y bueno pues le decía productividad aquí la expectativa es que si hayan rebrotes por desgracia en función a lo mal que pues está manejando la pandemia por las autoridades federales estatales en Estados Unidos y en México ¿no? y la conducta individual de los agentes ciudadanos pero bueno este vamos a hablar de el empleo en Estados Unidos y en Estados Unidos en particular nos este señalan las solicitudes de de desempleo o de seguro por desempleo que el 4 de junio fueron reportadas mañana se reportan las otras entonces pues por la fecha de nuestro programa pues entonces estas se reportan de la semana pasada dice aquí la semana que termina el mayo 30 con datos adelantados de ajuste y con ajuste estacional de solicitudes iniciales fueron de 1.877.000 solicitudes con una baja de 242.000 respecto una semana previa la semana previa se revisó al alza en 3.000 hacia 2.123.000 solicitudes el promedio móvil de 4 semanas es de 2.284.000 con una baja de 324.000 solicitudes respecto a una semana previa en ese promedio móvil y en su caso el promedio móvil de la semana pasada se revisó al alza en 750 unidades o solicitudes para llegar a 2.608.750 solicitudes entonces el promedio es de 2.608.000 cada semana ahora el avance el dato perdón ajustado estacionalmente adelantado para la tasa de desempleo es de 14.8% para la semana que termina el 23 de mayo con una alza de .5 puntos porcentuales respecto a la semana previa que ya se revisó antes la semana previa se había revisado también con una baja de .2 unidades entonces pues aquí vamos el gráfico de solicitudes por desempleo ajustadas vean ustedes como sube bueno el dato propio en bruto con revisión y vuelve a bajar pero el impulso mayoritario pues entre marzo y abril en la principal cuarentena pero tampoco estamos regresando al escenario este gráfico es importante señalarlo este gráfico acá abajo entre junio del año pasado y el mes de marzo era un gráfico con movilidad recurrente y su volatilidad propia de cada estación o cada pues obviamente este mes o su ciclo y esto pues fue histórico ¿no? de que se fuera de alrededor de 200 mil normalmente hasta 7 millones de casi solicitudes en finales de marzo el problema es que estamos regresando a una normalidad nueva de 2 millones o sea seguimos en una situación estrambótica básicamente para decirlo de una forma rara ¿no? la parte del promedio móvil es un poco menos impactante pero al final del día pues genera conflicto y la parte de la tasa pues obviamente nos trae a un escenario bastante este pues notorio en gravedad ¿no? cerca del 22% aquí en promedio móvil y pegándole al 25% hace unas semanas en el mes de mayo en los números nominales ¿no? entonces obviamente el contexto pues bastante sombrío en este en este tenor de la materia de empleo en Estados Unidos y esto esto nos debe preocupar a Juárez porque las órdenes de compra de maquila crecen en función de la demanda de productos en Estados Unidos que crece en función de la disponibilidad de empleo de las personas el seguro de desempleo que es un gran bien que tiene Estados Unidos para su materia laboral no solo sirve para evitar que la gente se quede sin dinero cuando se quedan sin empleo sino además estadísticamente nos da una pauta más certera de la situación del empleo bueno en ese sentido pues obviamente alineando el tema con esta siguiente parte de la presentación habla de la Reserva Federal en la reunión del día de hoy a las 2 de la tarde en horario del este pues la Reserva Federal dice estamos comprometidos en usar todas nuestras herramientas posibles para impulsar a la economía informada a la economía estadounidense perdón en este tiempo de retos promoviendo el máximo empleo con una tasa de 22% en promedio móvil según seguros de desempleo pues obviamente no lo están logrando pero pues no es su culpa es una pandemia y una estabilidad de precios como metas la pandemia del coronavirus causa mucho golpe duro al mundo en general y en su caso el virus y sus medidas para proteger al público han inducido a importantes bajas en la actividad económica y pérdida de empleo la débil demanda con importantes precios en el petróleo más bajos está conteniendo obviamente a la inflación del consumidor en lo general que eso también ayuda en México obviamente sobre todo en la parte de energéticos las condiciones financieras han mejorado parcialmente reflejando políticas tomadas para apoyar a la economía como el flujo de crédito a las viviendas y a los negocios en esta crisis de salud pública se evalúa duramente a la economía y su actividad al empleo a la inflación en el corto plazo y atrae riesgos considerables al pronóstico en el mediano plazo en vista de estos desarrollos el comité decide mantener su tasa sin cambios en 0.0 a 0.25% el rango de tasa que básicamente es el dinero gratis y bueno el comité espera mantener su objetivo hasta que la economía se perciba en un escenario de confianza con respecto a estos eventos recientos y que pues apuntarle hacia el máximo empleo y la estabilidad de precios el comité continúa monitoreando implicaciones de la información en el pronóstico de la economía y en el tema de la contención salubre así como los desarrollos globales que en su caso han contenido a la inflación o las presiones inflacionarias a través del planeta y la FED se dispone a usar sus herramientas como considera apropiado para apoyar la economía para determinar el tiempo y tamaño de los futuros ajustes de la situación de política monetaria el comité va a verificar las condiciones económicas esperadas relativo a máximo empleo como objetivo y la tasa objetivo de inflación de largo plazo de 2% este objetivo se va a tomar en cuenta con una cantidad importante de información que en su caso incluye a los mercados laborales las presiones inflacionarias las expectativas inflacionarias y la lectura sobre desarrollos financieros a nivel internacional y nacional para apoyar al crédito al flujo de crédito a viviendas y hogares en los siguientes meses la reserva federal va a incrementar sus tenedurías en valores de tesorería y este las dependencias estas así como FANIMO y estas de ese tipo de vivienda residencial así como las valores respaldadas con el sector comercial y bueno pues tratando de hacer que los mercados funcionen de manera pues estable y tratando de que se transmita de manera adecuada la política monetaria a las condiciones financieras el comité de mercado abierto y el escrito de mercado abierto continuará ofreciendo amplias recompras de operaciones para brindar liquidez a la economía impresión de dinero básicamente y el comité va a evaluar de manera cerrada y cercana pues todos estos acontecimientos estuvo Jerome Powell tuvo conferencia de prensa no tuve tiempo de verla pero la esencia pues la preocupación persiste es notorio en el texto de este comité o boletín de prensa de la Reserva Federal bueno que más tenemos al Banco de México en el REF el REF de Banco de México el reporte de estabilidad financiera de nuestro país este es un reporte un poquito largo así que voy a ir rápido sobre algunos puntos genéricos y bueno pues obviamente desde el último reporte en diciembre pasado las perspectivas económicas para el sistema financiero se han deteriorado de manera autoria por la pandemia desde febrero el entorno económico y financiero se ha tornado más complejo e incierto la evolución de condiciones financieras antes descritas han reflejado indicadores agregados de riesgo en particular índice de estrés de mercados financieros e índice de condiciones financieras mostraron alza bruta a partir del mes finales de mes de febrero en el entorno de distanciamiento y confinamiento de diversas empresas y hogares han experimentado perdón disminuciones abruptas en sus ingresos lo que se ha traducido en el corto plazo necesidades de liquidez el impacto de esta situación puede tener sobre la salud financiera de las empresas privadas no financieras dependerá de varios factores por ejemplo la repercusión directa de la pandemia en el sector al que pertenece el efecto de las medidas implementadas por gobierno federal y autoridades financieras para contener o proteger a los sectores características propias de las empresas en lo individual como el tamaño la liquidez el nivel de apalancamiento y la calidad crediticia entre otros factores entre los principales retos que enfrenta el sistema financiero destacan evitar que se exacerben los problemas de operatividad y liquidez que puedan frenar los agentes económicos mantener flujo de crédito que requieran las empresas hogares y algunos intermediarios financieros y conservar condiciones de liquidez adecuadas tanto en moneda nacional como extranjera en ese contexto la adecuada identificación el seguimiento oportuno y comunicación sobre los riesgos que enfrenta el sistema financiero son lo más importante identificar seguimiento y comunicación respecto a la posición financiera de la economía el uso del financiamiento en México aumentó durante el primer trimestre de 2020 resultado explicado por un incremento del saldo del financiamiento externo derivado de depreciación que registró el tipo de cambio y por otro lado el incremento del financiamiento interno por líneas de crédito empleadas por algunas empresas durante el cuarto trimestre del 19 y el primer trimestre del 20 el financiamiento total recibido por los hogares continuó desacelerándose y en términos agregados el apalancamiento de los hogares mostró una ligera disminución o sea hasta marzo los hogares dejaron de endeudarse un poco lo cual da brecha para conseguir que tienen acceso a financiamiento que ya liberaron entonces eso sería como un principio una buena idea ahora no es algo generalizado en el país recordemos con 31 millones de personas en economía informal pues obviamente tienes un escenario donde muy probablemente no son sujetos a créditos así que se acota la posibilidad el financiamiento total del sector de empresas privadas no financieras del país continuó desacelerándose también en el cuarto trimestre de 2019 por una pérdida en actividad interna de solicitudes de financiamiento pero el primer trimestre de 2020 el financiamiento de empresas tanto interno como externo aumentó las empresas en previsión de lo que podría venir de las cuarentenas sobre todo en el mes de marzo seguramente pidieron créditos para enfrentar los diferentes pagos a realizar enfáticamente nómina y seguridad social en esos meses siguientes respecto a la posición financiera del sector público su balance en 2019 y requerimientos financieros del sector público tiene un déficit inferior programado en el programa económico 2019 y bueno pues eso es el resultado de la operatividad financiera gubernamental eso es en esencia res y pues yo siento que de conclusión los puede decir el ciudadano financiero mexicano llega al inicio de la pandemia con una posición del capital liquidez sólida elemento importante para enfrentar un entorno de debilidad económica sostener financiamiento de empresas y hogares autoridades financieras toman medidas regulatorias transitorias para evitar que tanto regulación como respuesta de instituciones financieras deriven en contracción de crédito y bueno pues con ello busca evitar una respuesta procíclica en el sistema financiero que amplifique el choque que se está presentando solidez con que se cuenta el sistema financiero y en su caso bueno pues van a ser la clave para enfrentar estos choques Banco de México seguir atento a la evolución de los mercados financieros en el país y evaluar continuamente sus condiciones de operación hace un mes reportamos más o menos que Banco de México emitía una serie de elementos de liquidez y los liberaba apenas los bancos están asimilándolos en las últimas semanas lo han estado asimilando y liberarán esos créditos entonces habrá que evaluar muchos están enfatizados a pymes pero a ver cuáles pymes hay tres tipos de pymes o significado uno el decreto 2009 dos el decreto 2020 que se acaba de publicar para alineamientos técnicos para reactivar operaciones y tres la ley de bolsa de valores ojalá que sea al menos uno de los de 2009 y 2020 voy a corte de regreso no se vaya sigan solo negocios ya estamos en corte y bueno este en esa lógica pues Banco México detectando problemas pero también a la par demostrando su posición en el marco financiero en cuanto a la solidez de la liquidez que creo que eso es crucial sumamente importante vámonos con Prodecon híjole hay nuestro gobierno y la austeridad Prodecon en doble sentido además porque o en doble vía más bien palabra correcta porque por un lado encontramos que vienen las posiciones de este nombrar al nuevo representante de Prodecon lo cual pone de nervios al sector empresarial que llegue una persona capacitada no se están candidateando personas capacitadas en materia fiscal y la relevancia de Prodecon ha empezado notoriamente a destacarse en la población en general sobre todo la gente más vulnerable o sea si hay una entidad que digas esta es la entidad de los pobres pues es Prodecon porque ayuda a todos los contribuyentes incluso a los grandes pero a los grandes con limitantes en ciertos aspectos a los contribuyentes de bajos ingresos o de menores ingresos o sea hay un umbral pues este nos ayuda plenamente en una defensa fehaciente no tienen que contratar a un abogado para ir a defenderse en un amparo fiscal o cosas así entonces golpear a Prodecon pues obviamente es algo que está este terrible ¿no? y luego vamos a radar legislativo de ANADE donde aparte del radar que es de la semana pasada voy a comentar lo de la iniciativa de hoy y pues bueno con eso nos vamos a ir el día de hoy este y aquí voy a vamos a escoger porque además son varias pero la depredación a los a las instituciones en México está peligrosa está de cuidado correo electrónico puede ser interesante pero pero no en serio si es www.solonegocios.mx están entrando al aire último segmento bien ya estamos aquí en Solo Negocios Radio último segmento y nos vamos con la parte jurídica este primero primero lo primero el comunicado de INMEF que se hace la semana pasada el 4 de junio cuando se nombran a los candidatos para dirigir Prodecon Prodecon que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una entidad que se creó para poder defender a los contribuyentes sobre todo y con énfasis marcado a aquellas personas que no tienen la capacidad financiera para poder absorber el costo de contratar un abogado fiscalista que los defienda ante el SAT ante recaudación de rentas estatal ante el municipio compredial ante lo que sea fiscal seguro social este obviamente tribunales que se vaya con materia fiscal por supuesto materia de amparo fiscal etc aunado a ello generó una gran cantidad de estudio fiscal o sea vamos se integró por gente muy capaz realmente en un principio se pudo haber temido que eso no fuera así que se contratara a gente con muy poca capacidad y el resultado se lo digo en voz de quien participa en el Colegio de Fiscalistas de Ciudad Juárez en ANADE Comité Fiscal y en IMEF al menos de vista al Comité Fiscal no como miembro y si bien no soy el mejor fiscalista ni mucho menos creo que todos estos organismos que acabo de mencionar aunado a varios otros más en un momento dado entendemos fundamental a la PRODECON hoy por hoy incluso tuvimos temores se llegó a comentar temores cuando se planteó su apertura creo que en 2014 este hoy es un aliado principal si y colocarle líder de un aliado principal en la materia fiscal ya no de los fiscalistas sino de los contribuyentes que no tenga la capacidad en el conocimiento no va a permear ese liderazgo a que el estudio se sostenga y la buena calidad de los servicios se sostenga entonces IMEF lanza este oficio que está viendo en pantalla y también ANADE hizo lo propio en donde se señala que es importante que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión designe al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de acuerdo a la especialización tributaria y a la relevancia de esta institución bueno dice aquí muy claramente además los requisitos legales la experiencia y preparación técnica es necesaria que se mantenga una independencia en su gestión o sea que no sea hermano del SAT porque obviamente es contra quien va a pelear como principal agente opositor a una de otras autoridades y si no pues está en una posición clara pues peor pero luego el día siguiente de que estamos pues en IMEF en ANADE emitiendo esos comunicados PRODECON anuncia oigan pues nos quieren recortar el 75% del gasto de operación de PRODECON y eso va a provocar que tengamos que cerrar una cantidad importante de delegaciones todavía no han dicho cuáles porque pues apenas es un plan en materia presupuestaria y pues esto ay Dios imagínese no tenemos Profeco ya aquí en Juárez todo es electrónico y ahora vamos a tener PRODECON entonces pues ya ni el Chapulín Colorado nos va a poder defender o sea es fundamental que comprendan que si es estimadamente adecuado por un gobierno neoliberal como el actual que haga ahorros sustanciales que haga un gobierno pequeño que haga un gobierno no obstructivo incluso pero en materia presupuestaria que genera ahorros pero que no genera ahorros depredando a las instituciones y menos a las más funcionales directamente vinculadas a la atención de las personas como PRODECON como PROFECO como por ejemplo la Secretaría de Educación Pública que hay hasta donde yo entiendo no los están tocando pero con la reversión de la reforma educativa pues obviamente le dieron básicamente manga ancha al sindicato para que haga lo que quiera y pues si nos damos cuenta uno de los grandes factores es la ignorancia en este país y pues no no es lo más conveniente vámonos a PRODECON PRODECON emite este este oficio en donde plantea que peligran los derechos humanos a favor de los contribuyentes con este ataque que se desestima la labor de recaudación de la que genera la procuraduría y bueno pues prácticamente si dice con el recorte que se está efectuando en julio van a dejar de operar 16 delegaciones y pone en riesgo la salvaguarda de la defensa de los derechos humanos PRODECON realiza funciones esenciales de procuración de justicia y defensa de derechos humanos y por lo tanto pues es fundamental es un colaborador importante de la recaudación porque convence a sí pagar pero pagar lo adecuado lo válido no uso la palabra justo porque es compleja pero sí lo válidamente estructurado en la norma mexicana y en la estructura constitucional y de tratados internacionales los acuerdos conclusivos por ejemplo se coadyuva una recaudación que ha logrado hasta en 4 mil millones de pesos en los últimos meses de enero a 31 de mayo entonces estamos en un contexto de que estamos depredando a un soporte de los propios intereses del gobierno y al parecer ya todo esto planteado ya está hecho ¿no? este los juicios que patrocina PRODECON a través de su servicio gratuito de representación legal que tiene un perfil de carácter esencialmente social en términos de la ley orgánica se logran efectivar el 77% a favor de los pagadores de impuestos o sea se apoya la gente de menos recursos ¿no? y la quieren desaparecer depredar destruir y liderar por quien sabe quién ojo en serio gobierno federal pongan un poco más de atención en los acontecimientos no todo es de buena voluntad ni el presidente tiene la capacidad de estar en si es cierto que es el hombre magnánimo y más bello que trajo la tierra pues no tiene capacidad de estar en todos lados de manera simultánea entonces necesita instituciones adecuadas ya si lo quieren ver así digo de otra forma sería lo ideal olvídense de quién sea el presidente las instituciones es la parte relevante y respétenlas esto obviamente es supra terrible y bueno nos vamos a dar legislativo dos normas más que van vinculadas al tema de depredación de instituciones una hace unos días plantean en la en la Comisión Nacional de Derechos Humanos cambiarle el nombre para algo de los pobres ya saben cómo les encanta la mercadotecnia distorsionante a los diferentes partidos el PRI siempre usaba la palabra revolución federación y cosas de ese tipo el PAN siempre usa las palabras humanismo y cosas de ese tipo y el Morena usa la palabra pobres y bienestar para todo entonces bueno más allá de la mercadotecnia el problema es la reconfiguración de lo que realmente vaya a atender la Comisión de Derechos Humanos porque los derechos humanos y la carta universal universal en mayúsculas de derechos humanos es universal no importa que seas rico o pobre o que seas vulnerable o no vulnerable o que seas hombre o mujer o de una nacionalidad u otra o de qué edad o qué otra edad lo importante es que para todo el que se clasifique como ser humano y si vamos a estar acotándola por mercadotecnia nada más ok no hay bronca llámenla berenjena si quieren pero si le van a acotar para acotar los derechos humanos entonces realmente estamos en un acontecimiento de inconstitucionalidad plena segunda iniciativa esta del día de hoy quieren fusionar al IFETEL a la Comisión Federal de Competencia Económica el IFETEL es el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Reguladora de Energía y miren en el concepto de la fusión tras el objetivo de ahorrar dinero y tomando como referencia en la iniciativa España como una entidad que tiene una sola entidad al respecto que me parece que es un error la manera de interpretar porque realmente son temas de la Comisión Europea pero seguramente España tiene su propia Comisión Interna es un tema que yo planteé en 2013 cuando empezaron las reformas constitucionales incluso platicando con una diputada que se me olvida el nombre que fue directiva de la entidad anterior de IFETEL fue candidata al gobierno de la Ciudad de México este platicando como diputada y que en su caso este experta en materia de telecomunicaciones ella decía es ideal que la IFETEL y COFESE estén separadas porque el mundo de las telecomunicaciones es muy amplio y muy específico y COFESE se va a balear el resto del mundo desde mi punto de vista no era necesario porque pueden llegar a haber criterios para casos similares en términos de competencia expresamente pero aplicados de manera diferente para un sector telecomunicaciones y un sector cementero o banquero o X pero fuera de eso IFETEL tiene todas otras actividades relevantes para la materia de telecomunicaciones no solo es competencia económica que pues son fundamentales y reestructurar o fusionar pues implica a recortar y si vamos a tener un recorte en materia del manejo de las telecomunicaciones que es probablemente de los instrumentos que pues más o menos mejor se han manejado en los últimos años sobre todo si lo vemos en términos de celulares este la lenta pero otorgación otorgamiento de de las redes estas radiales y de las correspondientes de televisión y la transición a televisiones este en 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 este olvido los conceptos concretos pero pues así como digitales eh digo ha sido fundamental la IFETEL para ello hay mucho que criticar en el manejo de las televisoras y como concibió el escenario de preponderancia de Televisa y no así de Tele de Telmex por ejemplo este como que manejando dobles posiciones o doble moral dirían ahí pero bastante bueno el trabajo finalmente Comisión Regular de Energía no tiene que ver con competencia económica regula las cuestiones energéticas como por ejemplo el tema de este decreto terriblemente mal manejado en el asunto de energías renovables y que tendría que apuntar y decir oye ojo maneja el tema de este código de red fundamental en la estabilidad del sistema eléctrico que tanto clamó Barlett en las últimas semanas criticando los amparos en contra del asunto de reforma energética de energías renovables y bueno este código de red es algo crucial y que ni siquiera no han metido en eficacia el gobierno y ahora lo van a fusionar y de nuevo suena a recortes pues olvídense código de red en la vida lo van a vamos a tener y vamos a seguir teniendo un sistema inestable eléctrico que brinda pues poca confianza en la economía ¿no? o sea toda empresa en México necesita electricidad prácticamente el 99.9% de las empresas en México necesitan no importa su tamaño electricidad para operar y si está inestable el sistema eléctrico pues es un factor de desconfianza para operar en este país en fin esas dos normas eran importantes citarlas este tenemos acá algunas iniciativas vamos a leer esta de materia laboral tres iniciativas ah encuentro social propone prohibir a patrones usar el trabajo de niñas y niños y adolescentes menores de 15 años propone determinar que los patrones que tengan su servicio menores de 18 deban contar con la autorización de sus padres y tutores yo creo que no le han informado a la senadora pero eso ya está en la ley Mario Delgado Carrillo de Morena propone que ante una suspensión laboral por causa de emergencia sanitaria al primer mes se debe indemnizar al trabajador por el pago de un día de salario íntegro por cada día de suspensión porque muchos usamos la fórmula de los convenios del 50% entonces obviamente pues quieren ahora obligarnos a pagar el 100% no entienden que no entienden y el mismo Mario Martín Delgado Carrillo de Morena propone reformas que hablan de que en caso de que una emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Seguridad General fue emergencia económica en términos de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria a partir de la declaratoria respectiva los trabajadores que dejen de estar sujetos a una relación laboral podrán retirar parcialmente sus retores recursos de la FORE ¿no? híjole también suicida eso cañón porque si tenemos posibilidades de que tengamos muchas crisis y la más grave va a ser la crisis demográfica de nuestro bono que se está agotando cuando estemos viejitos los de mi generación y generaciones de contexto de alrededor y no haya dinero para vivir esa va a ser la crisis de crisis que esta es en ese momento la peor ¿no? que estamos viviendo pero en fin ahí las legislaciones propuestas esperamos que ninguna de estas que he comentado pasen esperamos que a PRODECON se les salve necesitamos ruido necesitamos atención de las autoridades federales enfáticamente para que hagan un trabajo más ecuánime aún tras la búsqueda de su ejercicio neoliberal que es lo único que aparenta me voy nos escuchamos mañana con UTEC que la paz excelente siga aquí en 1300 de AMI muchas gracias Arturo por tu apoyo buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios